Hola chicas, ya han recibido su primer pedido de abón. Felicidades, bienvenidas a mi equipo. En este vídeo vamos a aprender cómo leer nuestra factura que viene dentro del pedido. Bien, esta es la factura comercial donde aparecerán todos los productos. Importante, en la parte de aquí de la esquina tendrán sus datos personales. Tienen la zona a la que pertenecen, 285, su número de cuenta distribuidora y su nombre. Bien, cuando abrimos la factura tenemos también información importante en la esquina de la factura donde podremos conseguir otra vez el número de zona y el número de cuenta. También el número de factura por si lo necesitaríamos para hacer alguna devolución. Luego comenzamos con los productos. La forma de mirar los productos en la factura siempre viene en la misma clasificación. Campaña, código, precio de folleto, cantidad, producto, su margen comercial, porcentaje de ganancias, cuánto vamos a pagar abón y de aquí para adelante son recargos y IVA, ¿vale? Entonces, importante mirar sobre todo hasta la fila de pagar abón. Bien, en este caso tenemos aquí entonces un neto sin margen comercial que es un regalo. Otros productos que son los enviados por abón, folletos, material de impresión y también podemos ver los gastos de envío, ¿vale? Muy bien, cada página tiene un subtotal, por ende no tenemos que guiarnos por el total de la página, sino al final que ya se los explicaré. Luego podemos conseguir también o normalmente en casi todas las facturas primero viene la parte de cosmética. Vamos a conseguir en este caso, de esta manera, los códigos. Por ejemplo, cosmética y viene campaña, código, aquí aparece el código del producto, precio de folleto, que es el precio al que le vamos a vender a nuestros clientes, cantidad 1 y nombre del maquillaje. Bien, su descuento 1,45 que viene siendo el margen comercial que le queda a ustedes de cada producto. En este caso, este pedido solo tiene un 15% de margen comercial porque el pedido fue menor a 80. Pagar abón 8,09. Bien, muy bien. Luego nos vamos a lo que dice demo y productos sin márgenes. También aparecen los códigos, el precio del producto, el producto, y aquí aparece cero margen comercial porque es un neto, que puede ser un demo o puede ser un producto de la revista Aule. Bien, auxiliares de venta, en este caso hemos pedido bolsas para entregar los productos y hemos pedido muestras. Aparecen el precio individual y sin margen comercial. Perfecto. Muy bien, como se dan cuenta, aquí también aparece un nuevo subtotal de los renglones de cosmética demo y auxiliares. Perfecto. Entonces, para ver el total de la factura, nos vamos a la próxima página y donde dice importe de este pedido es el que vamos a pagar abón. Y aquí están sumados todos los subtotales de los diferentes renglones de la factura. Bien, otra información importante. Tenemos también aquí abajo las campañas subsiguientes y las fechas para poder organizarnos y nunca quedarnos sin hacer algún pedido. Si tuviésemos que hacer alguna devolución, también tenemos aquí el código para hacer devoluciones gratuitas en la oficina de correos. Seguimos. Para hacer los pagos, muy importante, siempre vendrán así. Vendrán dos órdenes de pago, una y dos. Cada orden de pago tiene una fecha diferente. Por ejemplo, esta va del 12 del mes 7 al 1 de agosto. Si yo hago el pago entre esta fecha, que lo puedo hacer cualquier día entre esta fecha, voy a pagar 53,18. Pero si me paso del 1 de agosto, tendré que pasarme a la segunda orden de pago. Y aquí ya tendré un recargo. Como miran, en lugar de pagar 53,18, pagaré 57,18. Tendré una penalización de 4 euros por pasarme de los 21 días de crédito establecidos por abón. Bien, así que mucho cuidado con eso, chicas. No olvidarse de la fecha y siempre pagar con la primera orden de pago. Solo deben cortarla en la línea punteada y llevarla a donde la quieran pagar. Que puede ser con tarjeta, por un cajero o por la página de abón. Pueden ser en el Santander, en el horario establecido, Sabadell, Caixa, Banca Jarrural, Correo y Banco Popular. Muy bien, otra parte importante de la factura es la información de campaña. En esta parte de la factura, que siempre es la última hoja, podemos mirar cuánto tenemos acumulado en cada ciclo para hacer nuestra clasificación. Si tenemos venta acumulada de campaña, podemos mirar cuánto llevamos acumulados en las campañas que tenemos. Si estamos participando en algún programa de premios, cuál es el incentivo para un viaje o porto que tenemos todas las distribuidoras. En el caso de llegar a alguna venta. Y también muy importante, chicas, leerse esta información. Es información importante sobre algún código errado que haya en el folleto o alguna oferta que no salió bien en el folleto. Entonces es muy importante que las conozcamos. Igual en la parte de atrás. Bien, bueno chicas, cualquier duda saben que pueden escribirme. Espero que esta campaña sea mucho mejor. Besitos para todas.